A Europa, a Francia, pues nuestra quinceañera glamurosa de la noche, Luis y su corte, nos bailan una de las más aclamadas producciones coreográficas de Angel y Cathy. Un clásico, pero a su vez, un moderno cuadrillo minuet. Gracias por ver el video. 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 Feliz cumpleaños a Ashley Marie de una manera muy, pero muy especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ashley es una joven. Es una joven muy admirada y querida por todos los familiares y amigos que la estiman y la aprecian. Pues es la gran joven. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Pueden sentarse. Señoras y señores, mientras nuestra festejada y los integrantes de la corte se preparan para llevar a cabo bailes, que seguro estoy. Señoras y señores, a todos ustedes, hacemos una pequeña pausa musical. Por lo que les rogamos que por favor se mantengan todos sentados y todos en breve dirigan sus miradas hasta la pantalla o monitor de este salón. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya de regreso, permítame llevarlos a todos por un pequeño recorrido musical del tradicional balso, o sea, de la vieja de Europa. Nos llevamos a otro continente, a una época más moderna, claro está, hablando musicalmente a América. ¿Sabían ustedes si con el ritmo que disfrutaremos, si bien surgió en un país caribeño, su decisión es tal que muchos se consideran dueños de su origen? Así que digamos que, escuchado por generaciones este ritmo del sur del río grande, hoy es aclamado por Martín. Esta noche, vamos a entregarnos a un placer de escuchar varios ritmos. En primer lugar, dos de estos ritmos son del candén de Caribe. Precisamente, es una de las más conocidas producciones coreográficas de Ángel Choreography. Empezamos con una candenciosa bachata y después continuaremos con el grande ritmo que se origina en esa pequeña isla pero grande en corazón, Quisqueya la Bella. Pobres, las vistas continúan siendo de ustedes. Pobres, las vistas continúan siendo de ustedes. Y si eres una fraca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, no sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, vive el alma, y con un deseo Sabes que nada de vida cambia de una pena Bésame a Dios y dame gracias que tenemos Ese lindo corazón en una pena Pide perdón y con reguatoria sea Te le digo esta canción Y si eres con lo más rico, eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, no sé que yo te quiero así Crossfire Un man por el mundo Sexy lady si lo pasa con la mano sin the head Todo el mundo viene a party con la mano sin the head Cuando van y pox falla con la mano sin the head Latinoamérica y Europa con la mano sin the head Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para vivir Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para vivir Que ya me sube el suerco y el calor Cuando ella va a la pan de flora Y me causa un dolor bailando Chinga el papaya making feeling happy Su casa era manejando La mirada con mirada Bailando, bailando Baila con un meri, viola de ton Aila la zona de un vento vacilón Como la bebé ya me sigue el corazón Por eso yo soy el día de la cantante de la acción Crossfire, a la canto de la acción Cinta para la chica, para el sex y la nación Que me lo hace cuando se pone la acción Cinta para la chica, para el sex y la nación Baila con un meri, bailando por ahí Bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para vivir Baila con un meri, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Cinta para la chica, para el sex y la nación Cinta para la chica, para el sex y la nación Cinta para la chica, para el sex y la nación Nuestros aplausos son el mejor regalo para todos ustedes Continuamos con nuestro recorrido musical Pero en esta ocasión nos movemos un poquito hacia el oeste Hacia otra isla, la más conocida como la Perla de la Sandilla Pues es ahí justamente donde se origina esta próxima pieza musical En numerosas ocasiones he dicho y reitero Que hace un tiempo atrás los hombres no querían bailarla Pues era difícil Hoy por hoy la aclaman y la piden Y para la dirección de Carlos Navarro con ustedes La salsa, adelante muchachos Ella pidea, camina y baila para que la vean Para la chica, para la voz se metea Como se metea, todos la desean Ella pidea, camina y baila para que la vean Para la chica, para la voz se metea Como se metea, todos la desean Ella es la que sube y va a ver las mareas Y te duele el tiempo si tú la deseas ¡Venga! Que va cuando la veas Pero cuando la veas y se contonea Y al final mucho queda sin idea Ella pidea, camina y baila para que la vean Para la chica, todos la pelea Cuando se metea